Gente, vamos a adentrarnos en una de las sagas más épicas del cine de terror, que dejó a más de una persona bajo las sábanas, tratando de evitar cualquier contacto visual con las terroríficas escenas. Por eso, ponte cómodo y disfruta del resumen de la película El Conjuro 1. La película comienza con el testimonio de unos chicos que viven momentos de terror cuando adquieren una muñeca llamada Annabelle. Y desde su llegada han ocurrido cosas muy extrañas y terroríficas, y aunque intentaban deshacerse de ella, no funcionaba, ya que volvía siempre con ellos. Hasta que conocieron a Lauren y a Ed Warren, una famosa pareja de investigadores de lo paranormal. Por un lado, Lauren tiene la habilidad de ser una médium, la cual le ayuda a resolver casos y es un prestigiado demonólogo, los cuales iban a una universidad a exponer sus casos, resueltos por ellos. Pero dejemos tantito a Lauren ya que nos centraremos en la escritoria principal, donde vemos una familia conformada por cinco niñas y sus padres mudándose a una granja nueva. Vemos que todos entran menos el perro, como presintiendo algo malo. Durante el día, la familia se pasa poniéndose cómoda, cuando vemos que Cindy llama a su hermana April, la cual encontró una caja musical con la que ella juega tranquilamente. Cayendo la noche, la hija se divierte jugando las escondidas tapándose los ojos, donde se dan pistas de su escondite aplaudiendo. Después los padres encuentran en la casa un sótano con cosas viejas. En la mañana empiezan a ocurrir cosas extrañas, como la mamá con monitores en las piernas, o como los relojes se pararon todos exactamente a las 3 con 7 minutos, mientras que su padre trata de reparar una caldera bajando al sótano, mientras April encuentra a su perrito muerto. Ya de noche vemos como una de las hijas de Roger es unámbula, por eso Roger le ayuda a que vuelva a la cama. Ya en la mañana vemos como Clarín, su esposa, le sigue apareciendo moretones, como si cada día que pasara las cosas se van poniendo feas. Más tarde, Karlyn juega con su hija, la cual le dice que tiene un nuevo amigo llamado Rory, y para conocerlo debe escuchar la caja musical hasta el final. Pero al final terminan por aburrirse y comienzan a jugar a las escondidas tapándose los ojos. Aunque alguien le aplaude desde el armario, la madre se acerca descubriendo que su hija no está ahí. Por la noche en la habitación de las hijas, a Christine les tiran las piernas, y rica una persona está parada en la puerta. Su hermana se acerca y pasa esto. Al final, esto no pasa de un susto, pero no por mucho ya que más tarde la mamá escucha un ruido en el sótano. Baja solo con la luz de un fósforo que le terminan apagar de una aplaudida, además de encerrarla. Aunque ella no fue la única que tuvo un encuentro muy aterrador, ya que por la noche a las dos hermanas la ataca un ente muy perturbador. Pero por suerte llega el padre donde logra sacar a la madre y a las hijas. Al parecer, todos resultan ilesos, y Karlyn, viendo que la situación se está yendo por un tubo, busca ayuda profesional. Por lo que fue a una presentación de los guardias, donde les explican las fases de una posesión, las cuales son la infestación, opresión y finalizan con la posesión. Tomando en cuenta esto, Karlyn está en la segunda fase. Sin pensarlo, esta va a pedirles ayuda, donde Lauren acepta viajar hasta la grande. Al entrar, Lauren siente una presencia extraña. Más tarde, mientras que él graba una conversación con los padres, Lauren juega con la hija con la caja musical, donde logra ver al amigo imaginario de la niña, haciendo que saliera de la casa acercándose a un árbol, donde casi se va para atrás, porque logra ver un hosped de un espíritu que se suicidó. Es ahí cuando les confirman a la familia que su casa está siendo atacada, no por uno, por varios espíritus. Más tarde, los Lauren regresan a su casa para investigar el caso, encontrándose que la caja fue de Bayesha Sherman, una bruja a la cual se aplicó la automorición, después de asesinar a su hijo de siete meses. Aunque antes de morir, maldijo la casa y a cualquier que pusiera un pie en ella. Algo curioso es que murió a las 3 con 7. Es por eso que todos los regologes se palaban a esa hora. Adentrándose más en el caso, ven que un tiempo después, una señora con su hijo Rory se mudaron a esa casa. Pero no duró mucho tiempo, ya que al poco tiempo, la madre encontró a su hijo sin vida sin ninguna razón. Y ahora viendo en la situación en la que se encuentra la familia, los Warren deciden pasar días con la familia, junto con un chico llamado Drew y un policía. Luego luego colocan artefactos que logran captar señales paranormales. La primera noche pasa como sin nada, todo tranquilo, todo en santa paz. Ah, pero en la mañana, mientras Lauren estaba afuera, mira en el segundo piso una figura que caminaba hasta la avistación de Caroline, y rápidamente va en su ayuda. Aunque no llega a tiempo, porque este espíritu le mete toda la ponzoña y le pasa el chamuco. Cuando Lauren abre la puerta, ve que Caroline sale como sin nada, muy campante. Y ahora sí, esa noche empezaría lo bueno. Nomás al caer la noche, al policía le ataca uno de los espíritus chocarreros. Después a la hija de Rory, que se encontraba a su námbula, la encierran en una habitación, donde por suerte, entran junto con él, encontrándosela atrás de la pared escondida. Pero es en ese mismo sitio donde Lauren entra para investigar, encontrándose con la cuerda con la cual se suicidó la bruja. Pero el suelo se rompe cayendo hasta el sótano, donde se encuentra cara a cara, face to face, con el espíritu de la madre de Rory, en el reflejo de la casa musical, el cual le cuenta que la bruja lo obligó a matar a su propio hijo, para después aparecer frente a ella colgada. Por lo que Lauren aplica las patitas que la quiero. Pero el espíritu le arranca el collar, el cual casualmente tiene un igual, su única hija. Por suerte escapa donde le dice a todos que Bayesha quiere poseer a Caroline para que también acabe con sus propios hijos, cumpliéndose con la maldición que la bruja puso en la casa. Que luego, luego después de decir eso, una fuerza toma por el pelo a Judy. Aunque la cosa no pasa a mayores, porque al día siguiente, la familia se va de la casa a un hotel cercano. Mientras que los Warren van a enseñar en las grabaciones, a la iglesia para conseguir un padre que exorcizara la casa. Pero antes de que abandonaran la casa, Lauren tiene una visión de su propia hija, en la cual está siendo amenazada por la bruja, encontrando una conexión gracias al collar que perdió en el sótano. Por eso después de presentar las pruebas al padre, que cabe mencionar que le negó el permiso para exorcizar la casa, porque la niña no estaba embautizada, van rápidamente a su casa. Después de que Lauren tiene nuevamente una visión de su hija, siendo nuevamente amenazada por la bruja, que su espíritu ya se encontraba en la casa, la cual poseyó a la muñeca Annabelle, para después atacar a la hija. Y antes de que fuera golpeada por una silla, llegan los padres. Pero no hay tiempo para nada, porque reciben una llamada de Roger, que Caroline se llevó a una de sus hijas, y rápidamente van en su búsqueda a la granja, para el rescate, llegando justo a tiempo, ya que Caroline estaba a punto de acabar con su propia hija. Logran someterla, y cuando intentan sacarle de la casa, ven que ya es muy tarde, porque la posesión fue completada, y Caroline no puede salir de la casa. Es por eso que la atan en el sótano, para que Ed comenzara a exorcizarla por su cuenta. Ya que si recuerdan, la iglesia les negó el permiso, y no van a meter ni las manos. Comenzando con el exorcismo, y pues lo mismo de siempre, tirar cosas, hacer mover cosas, flotar, ya saben, cosas típicas que hace un exorcismo. La cosa cambia, porque al estar flotando, dejan caer a Caroline, haciendo romper la silla donde la sujetaba, y tratan de seguir con el exorcismo, pero Drew, logra encontrar a una de las niñas. La mala noticia, es que es muy inteligente, y grita que la había encontrado, por lo que Caroline, iba tras ella. La buena es que cuando casi la mataban, Ed dice su nombre, deteniéndola el tiempo suficiente, para que Lauren hiciera que recordara, todo el tiempo que ha pasado con su familia, y los tiempos juntos que pasó con ella. Haciendo que volviera a la normalidad. Gracias a los Warren, tienen un bonito final feliz, y la hija le devuelve el collar, que se le había perdido. Además de que los Warren, llevan su colección, el juguete de la caja musical, terminando la película. Y bueno gente, hasta aquí la película. Espero les haya gustado, y si fue así, déjamelo en los comentarios, que seguiremos con la saga del Kunguru, y todo su universo cinematográfico. Sin más, esto fue, y si te lo cuento, hasta luego.